Hoy veremos cómo añadir diferentes tipos de nubes dentro de Unity utilizando el High Definition Render Pipeline. Bueno pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Luis Canary donde vamos a ver cómo hacer esas nubes dentro de Unity y lo importante desde el primer momento es seleccionar la versión en la que estéis y vamos a hacer esas nubes con el High Definition Render Pipeline. Entonces tenéis que buscar en vuestras plantillas a la hora de crear un nuevo proyecto que seleccionéis el High Definition 3D que tenéis aquí. Aquí pone High Definition Render Pipeline es el que necesitamos. A lo mejor puede dar el caso de que os salga de que no tenéis la plantilla, como en este caso por ejemplo, y entonces lo que tendréis que hacer es darle a descargarla ¿vale? Le dais a download y la descargáis. Pero tiene que ser esta concretamente, el High Definition 3D. Luego le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner clouds, voy a quitar lo que se conecte con el Unity Cloud, una localización y vamos a crear el proyecto. Mi caso lo hago con la 2023 hacia adelante, pero con cualquiera que uséis hacia adelante de esta versión funcionará también perfectamente, incluso con alguna anterior. Y ahora pues esperaremos a que se abra el proyecto. Una vez que eso se abre podemos cerrar esto y pues vamos a ver cómo crear esas nubes. Vamos a ver cómo crear dos tipos de nubes concretamente. Vamos a ver unas nubes volumétricas que lo que significa que sean volumétricas que tienen volumen y pueden pues representar sombras y recibir luz, etcétera. Y luego otras nubes que no van a ser volumétricas que van a ser unos cloud layers que va a ser algo que va a estar como en nuestro skybox y en cuanto a rendimiento es mucho más sencillo que las volumétricas. Eso ya dependerá un poco de cuáles necesitéis. Si necesitáis unas más realistas y que pues tengan más rendimiento, bueno que sean de menos rendimiento porque son las volumétricas ocupan mucho más en el sentido gráfico y luego las otras que son las cloud layers que pues necesitan menos recursos. Entonces para crear esas nubes volumétricas lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro sky and fog volume de nuestra escena y vamos a ir a un apartado que tenemos aquí abajo y vamos a añadir un override básicamente. ¿Qué override vamos a buscar? Vamos a poner lo que sería clouds y como veis tenemos la cloud layer y la volumetric clouds y vamos a ver las luces volumétricas, así que les seleccionamos y desde un primer momento seguramente nos salga de que no tenemos el soporte para las luces volumétricas. Entonces le damos al botón de open, se nos abrirá este apartado de Project Settings de Unity y lo que tenemos que hacer es irnos a donde pone volumetric clouds que lo tenemos aquí y darle pues al click para que se activen en este caso. Una vez que hagáis esto ya podéis darle aquí arriba a la derecha y cerrar la pestaña y como veis ya nos deja poner esas nubes básicamente. Para activarlas, súper sencillo, le damos aquí al state y en disable la ponemos en enable. Una vez que hemos hecho esto como veis ya tenemos aquí estas luces volumétricas que la verdad pues pueden quedar guay dependiendo pues del juego que estéis haciendo. ¿Cosas interesantes que tenemos aquí? Pues podemos cambiar un montonazo de cosas. Como veis tenemos aquí diferentes configuraciones, por ejemplo tenemos el cloud control para que sea avanzado, etcétera. Tenemos el modo para que pues sea más en cuanto a calidad, ¿vale? Que se vea mejor visualmente y pues dejemos un poco de lado lo que viene siendo el rendimiento. Y luego tenemos el preset que son diferentes tipos de nubes. Por ejemplo tenemos el Stormy que a ver si actualiza esto. ¿Veis? Si seleccionáis aquí se actualiza y son pues otro tipo de nubes como si fuese a ver una tormenta. Si cambiamos por ejemplo a Sparse pues son pues más dispersas, ¿no? Tenéis que actualizar aquí, ¿vale? Para que se vea la vista. Si no podéis darle al play y en modo play también podéis ir viendo los diferentes tipos de nubes que tenemos, ¿vale? Si lo vais cambiando aquí. ¿Veis? Se va cambiando en tiempo real. Pues también podéis gestionarlo desde aquí. Tenemos overcast y tenemos custom para ya cuadrar nosotros como queramos concretamente las nubes. Cosas interesantes. Pues podemos modificar la densidad de las nubes. ¿Veis? Pues aquí tenemos bastante más nubes, menos. Esto también pues con respecto a cada tipo. Podemos cambiar la curva de la densidad de las nubes. Podemos ajustar un montón de factores que pues bueno podéis jugar un poco con ellos para ver cuál es el que más os conviene en cada caso. Aquí ya, madre mía, aquí va a ponerse a tronar. Voy a poner las otras, las de Cloudy, sin más. Ahí están. Vale, entonces tened en cuenta que podéis cambiar un montón de los valores que tenemos por aquí y bueno eso ya pues dependerá un poco de cuál os convenga. Cosa interesante, vamos a ver cómo hacer que se muevan porque ahora mismo son estáticas y pues no tienen mucha gracia. A lo mejor si estáis en un día que no hace viento, pues perfecto, las nubes no se mueven. Pero si queréis añadir un poco de viento y que se muevan, podemos ir a este apartado aquí abajo, ¿vale? Y en Custom, vamos a ponerle un valor de 1000 y si le damos al Play vamos a poder ver que esas nubes pues se mueven. Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda darle a Like, suscribirse y darle a la campanita para seguir aprendiendo sobre el desarrollo de videojuegos. Vale, fijaos como aquí pues las nubes en la ventana de Games se están moviendo. Podemos ajustar este valor un poco para subirlo, podemos poner 5000 y que podemos hacer como un efecto de pasar el tiempo muy rápido, por ejemplo. También podemos cambiar la orientación, si ponéis esto en Custom, ¿vale? Podéis ponerle que vaya hacia otro lado, ¿no? Que haga diferentes cosillas, las nubes y entonces pues está bastante guay pues para darle ese toquecillo realista a nuestro videojuego con unas nubes que queden pues bastante guays. Otra cosilla a tener en cuenta es que desde este modo ahora mismo las nubes están como en nuestro skybox, ¿vale? Yo me acerco aquí con la cámara y es que al final no llego. Así que pueden pues eso, moverse, etcétera, pero no puedo atravesarlas ahora mismo. Para hacer eso podemos seleccionar el apartado que aquí tenemos de Local Clouds y si os ponéis encima os comento un poco que cuando esto está activo pues las nubes pasan a ser parte de la escena y podemos interactuar con ellas. Básicamente es como un game engine, no sé qué, que podemos movernos, etcétera. Si le activamos aquí, en este apartado, ahora nos podremos dar cuenta, voy a poner seguramente un montón de nubes, ¿vale? Voy a ir aquí al apartado y a poner Stormy. Ahí está. A ver cuánto respecto a la vista y darle al play. Vale, vale. A ver, con la cámara. Vale, las nubes sí que están por aquí y podemos atravesarlas. ¿Veis que yo me estoy acercando? Ahora mismo sí. Ahora con la cámara. ¿Veis? Y ahora mismo pues estoy atravesando pues las nubes. Básicamente forman parte ahora mismo de la escena, ¿no? Y un poco puedo atravesarlas. Esto podéis configurar la distancia, la de altura, la que estén, porque ahora mismo sí que están un poco altas. Entonces podéis configurarlo también. Básicamente con los valores que tenemos aquí. ¿Veis? De altitud y de... pues el rango y pues cuál es el punto más bajo, etcétera. Todo eso también podéis configurarlo, ¿vale? Entonces con ese tipo de nubes. Otra cosa importante sería, por ejemplo, activar las sombras. Entonces para activar las sombras, en este caso no se va a notar mucho. Si me pongo aquí un cubo, no, voy a ponerme un plano. Se notaría más con un escenario. Pero básicamente voy a crearme un plano en el 0, 0, 0. ¿Vale? Y aquí tengo mi cámara. Voy a hacer el plano muy grande. Ahí de 10, por ejemplo. Ahí. Pues podemos configurar que las nubes den sombra, en ese sentido. Entonces podéis ajustarlo aquí en el shadows y podéis ponerlo. ¿Vale? Entonces se nota mucho más en un escenario, en un enviro que tenga sus formaciones, etcétera, porque veremos cada nube cómo hace pues esa sombra concreta. Y bueno, en este caso también, como tenemos el modo Stormy, pues es como muy exagerado, ¿no? Y se ve todo sombra. Pero bueno, que si ponéis eso, un enviro, lo que sea, y otro tipo de nubes, etcétera, pues se pueden ver las sombras perfectamente en esta parte de nuestro mapa. Genial. Una vez, pues estas son las voces, las luces, sí, las luces, las nubes volumétricas. Entonces ahora vamos a ver, estas son las que digo que en cuanto a rendimiento pueden repercutir un poco más, ¿vale? O sea, puede que os bajen a lo mejor un poco los FPS si tenéis un ordenador así lentillo. Entonces estas nubes pues son muy chulas, pero eso, tener en cuenta que pueden acarrear bajones de rendimiento. Entonces vamos a ver el otro tipo de nubes. Voy a desactivar estas, ¿vale? Le damos aquí al clic. Y vamos a añadir en Override ahora, otra vez las clouds, pero la Cloud Layer. La Cloud Layer, como comento, no son luces volumétricas. Son como más o menos, se puede definir como un plano 2D dentro de nuestro Skype Box, pero también pueden quedar visualmente bastante guays. Para activar estas, como veis yo le he dado aquí pero no las vemos, tenemos que ir al apartado de aquí arriba y donde tenemos Background Clouds vamos a poner Cloud Layer. ¿Veis? Y aquí se añaden pues también este tipo de nubes que podemos configurar pues un poco también al gusto. Tenemos que configurar la opacidad, por ejemplo. Podemos configurar a qué altitud está, rotación, que tengan algún color, ¿no? Pues mira, toma, estamos en el infierno. ¿Qué te parece? Podemos configurar pues también bastantes cosillas, el tema del viento también, etc. Entonces esto es otro tipo de nubes que también quedan bastante guays, dependiendo del tipo de videojuego que estéis haciendo. Y sobre todo lo interesante es eso, que en cuanto a rendimiento son mucho mejor que las anteriores. Entonces a lo mejor, dependiendo del juego, pues os renta mucho más tener este tipo de nubes. Así que pues nada, habiendo visto estos dos tipos de nubes con el High Definition Render Pipeline, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.